Se alarga la crisis, ¿qué tal? Buenas tardes. Pedía la semana pasada el director deportivo del Club Deportivo Tenerife a los jugadores que dieran un paso al frente, pero lo que ha llegado es otra derrota, eso sí condicionada por la expulsión de Ángel Rodríguez frente al Villarreal B. Garitano pierde una vida más, pero se irá en el cargo. Pese a ello, en los despachos del Heliodoro hay preocupación porque el descenso podría quedar incluso a 4 puntos si esta noche gana el Albacete. Gabriel Hernández. Continúa la mala dinámica en el Club Deportivo Tenerife que ya traspasa incluso lo estrictamente deportivo. El equipo no pudo viajar de regreso a casa ayer desde Valencia. Su vuelo fue cancelado y está previsto que esta tarde, sobre las 6 y media, el equipo regrese a casa. Diferentes voces de la entidad Blanquiazul defendieron a Cier Garitano la semana pasada y aseguraron que su puesto no dependía de lo que sucediese este domingo en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal B. El técnico seguirá por lo menos hasta la próxima jornada, será el lunes ante el Eldense aquí en el Heliodoro, pero la situación preocupa y mucho a tanto la directiva como a todo el entorno Blanquiazul. Solo se han conseguido dos victorias en los últimos 16 encuentros. Cier Garitano es consciente de su delicada situación, pero por el momento prefiere solo centrarse en el partido a partido. La idea a mí va a ser esa, de pensar en el siguiente partido, no el que te lleve a medio ni largo plazo. Y el costadeje Tenerife ha firmado a su tercer refuerzo invernal. Se trata de la centrocampista Serbia Sara Pavlovich, que llega procedente de la Liga Portuguesa. Cubren así el hueco que dejó la norteamericana Claire Falknor. Las guerreras cayeron este fin de semana por la mínima ante el Levante en la ciudad deportiva de Buñol. Las locales se adelantaron en el 43 con el tanto de Andonova y el marcador ya no se movería más. Con este nuevo tropiezo, el conjunto Tenerifeño acumula seis partidos consecutivos sin ganar y ocupa la octava plaza con 20 puntos. El costado de Marfín se proclamó campeón de la Copa África tras vencer 1-2 a Nigeria. Fueron los nigerianos, sin embargo, los que se adelantaron por medio de Trost-Econ pasada la media hora de juego. En la segunda parte, los elefantes volaron la remontada. Marcó el gol del empate en esa azulgrana, que sí. Y a falta de nueve minutos para el final, Haller anotó el gol de la victoria. El atacante del Dortmund, que regresó hace un año a los terrenos de juego, tras superar un cáncer, se convirtió en el héroe de la final. Somos la comunidad autónoma que más equipos representan, junto con la catalana. Vamos a estar allí, yo creo que hay que darle mucho valor a eso, a estar en este acontecimiento dos equipos y dando la cara y vendiendo lo que es Canarias. Llega una de las semanas más especiales para el baloncesto español y, por supuesto, para las aficiones, muy especialmente. Desde el jueves, Mara acogerá la Copa del Rey con nuestras islas muy bien representadas, tanto en el parquet como en las gradas, donde habrá más de mil seguidores de ambos equipos. Auro Negros y Claretianos van por todas, en diferentes partes del cuadro, así que a la final Canarias se presenta como difícil, pero un sueño posible. Los directores deportivos Willy Villar y Agnona Cabrera demostraron en Buenos Días, Canarios, esta mañana, con Fatih Febles una vez más que la rivalidad no impide la deportividad y hasta el buen humor. Hombre, no hay que firmarlo, ¿verdad? Sería algo bonito, sería algo espectacular, creo que es un sueño muy bien, dice, un sueño sería un sueño muy bonito para ambos. No, no, yo no los quiero decir pintura, que no ganan siempre, no, no, mejor. No, yo creo que por soñar, por soñar, sí, sin duda, ¿no? Imagínate, pero bueno, hay que ir paso a paso y ojalá, ojalá. Y el club de los sextos Gran Canaria ya tiene la mente puesta en su primer rival, el Valencia. Albici salvó y el entrenador amarillo, Jack Alakovic, recibieron esta mañana a la prensa, antes de poner rumbo a Málaga este miércoles. La dura derrota ante el colista en Tierras Palentinas el fin de semana abre el debate de la irregularidad de un conjunto que se medirá el jueves contra otro rival que no pasa por su mejor momento. A pesar de derrota en Palencia e incluso en Buduchnos, creo que el equipo puede ir con confianza porque han hecho muchas más cosas bien que mal hasta este momento de temporada. Y el Lenovo Tenerife llegará a la Copa del Rey en su mejor momento deportivo con seis victorias en los últimos siete partidos en ACB, la última el sábado ante el Zaragoza, en un encuentro que pareció tener controlado antes del descanso, pero en el que los maños siempre ofrecieron batalla. Cuando peor estaban las cosas, el Canarias tiró de calidad individual y de acierto exterior y los locales acabaron por ceder. El 100-106 final permite a los tinerfeños seguir sumando en la Liga Endesa empatando el Average Directo. Con este 13-9 y después del resultado del Gran Canaria esta tarde, pues nos acercamos no solo a seguir manteniendo la ilusión de continuar entre los ocho primeros, sino a los equipos que están ahí en la cuarta, quinta plaza. Y la selección suminera de baloncesto con las Canarias Maite Casorla y Leo Rodríguez estará en los Juegos Olímpicos del próximo verano. Reafirmaron su presencia con victoria 73-72 ante Hungría en un duelo en el que España remontó 22 puntos en el tercer cuarto. El combinado nacional vivirá en París la sexta participación olímpica en su historia, la tercera, por cierto, de Leo Rodríguez. La de baloncesto no es la única Copa del Rey que se juega esta semana. También se disputa la de voleibol masculino en Leganés con presencia de otros dos equipos canarios, Guaguas y Cisneros. Ambos jugarán el viernes. Y Juan Espino Trota, a sus 43 años, deja la lucha profesional. Ha destacado como nadie en varias disciplinas, varias modalidades de lucha. Ahora se despide y lo hará compitiendo en un evento en el que participarán figuras internacionales. Juan Espino, el luchador total, dice adiós. Yo creo que todavía tengo algo de madera para poder seguir rindiendo, pero no quería tener ese mal sabor de boca de tener que retirarme haciendo un mal papelo. Su escuela, la lucha canaria. Con esa base logró competir en la lucha coreana, la japonesa, la brasileña, la mongola, la UFC o la senegalesa. La más complicada a nivel de adaptación puede ser la lucha canaria. El 23 de marzo en el Gran Canaria Arena luchará por última vez. Un evento con figuras internacionales. Despedirme del deporte. Luchando como me gusta, luchando en casa, luchando delante de mi gente. De niño sufrió acoso escolar. Sigo siendo ese niño que empezó a luchar por motivos de integración, por motivos de... era bastante introvertido en aquella época y me costaba socializar. Y bueno, tampoco lo pasé muy bien. Juan Espino, el trota. Juan Espino, el león blanco. Juan Espino, el guapo, se retira. ¡Los melón! Y tragedia en el atletismo mundial. Kelvin Kiptum, que ostenta el récord del mundo de maratón, ha fallecido a los 24 años de edad en un accidente de tráfico en Kenia junto a su entrenador. El atleta había batido el récord de Eliud Kipchoge en la maratón de Chicago hace apenas unos meses y se iban a medir en los próximos Juegos Olímpicos. Era uno de los duelos más esperados de París 2024. Kiptum estaba llamado a hacer historia. Victoria de los Chiefs, tercera consecutiva en la Super Bowl frente a los 49ers. Tuvo de todo lo que requiere el show. Ayer homenajeando a Michael Jackson en la previa. Un partidazo con prórroga gracias a la genialidad de Mahomes y la escena de amor más esperada del año entre Travis Kelsey y Taylor Swift. Sin olvidar los clásicos anuncios de la televisión en los descansos con la aparición de estrellas del deporte como Leo Messi. El show debe continuar, que cantaría el mítico Freddie Mercury. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!